La experiencia única que se vive es, no sé, sensaciones muy encontradas. ¿Cómo decidiste venir? ¿De dónde vienes aquí? Es la segunda vez que vengo, vengo de Posadas y esta vuelta vine porque tenía que venir nomás. No estaba en mis planes y al final tuve que venir. A mí me marcaron varias personas. La verdad es que hace mucho año quería venir. Me sedaba, ¿no? Y después se vio. ¿Cómo se sintieron? ¿Cuál ha sido la experiencia acá? Y algo muy, como dijo mi hija, es algo intransferible, como puedo decir. Es lo que uno siente en ese momento. Es algo que con palabras no se puede pasar. Por lo menos para mí. Es una experiencia muy linda para mí. Eso es lo que les puedo decir. Ponerlo en palabras deja corta la experiencia. ¡Wow! La verdad es que vine a agradecer una promesa. Así que, bueno, nada. Qué bueno. ¿Sos de acá, de Salta? De Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Cómo te enteraste de este lugar? Hace años una amiga me regaló una estampita. Y ahí, bueno, empecé a investigar y desde ahí la tengo como siempre guía. ¿Estás creyente? ¿Estás creyente? Más o menos. En realidad no creo. No creo. No estoy bautizada, nada. Pero bueno, es como que necesitaba creer que había algo más.